De ahí es que mi hija llega a la casa y alega que no puede entrar a los servicios sanitarios de esta escuela porque pasan desaseados y le da asco, se da asco y hay demasiados murciélagos y de todo y ella no quiere estar en la institución. Eso es lo que a mí me preocupa, el desaseo para los niños. Ya tenemos más de dos años que tenemos muchas anomalías en la escuela, irregularidades con lo que es el presupuesto, no sabemos, un informe anual no nos dan, la junta, el director no nos da nada, la escuela está muy mala, la infraestructura, tanto en la parte de baños, las mesas y demás, igual el mantenimiento. Entonces hoy estamos aquí para eso, para luchar por los derechos de nuestros hijos. Mi hijo ya tiene seis años, desde que entró a materno hasta aquí, aquí nunca le han hecho una evaluación a mi hijo. Para mí como madre de familia es muy difícil a la hora de llevarlo al psicólogo o algo por tantos problemas que él ha tenido. Para nadie es un secreto, que él es muy fogoso, no sé si en realidad él tendrá algún problema o algo que necesite ayuda. Siguimos que saquen ese director, ya que tenemos muchos problemas, ¿verdad? Por ejemplo, hace unos días a mi sobrina le dijo que no había conserje, cosa que sí hay, ¿verdad? No viene, pero sí hay. Y le dijo a ella y a otra niña que por ser mujeres les tocaba hacer el aseo a ellas, cosa que no es forma de hablarle a unas niñas. Mis hijos alegan que el señor director pasa todo el día con la computadora, en lecciones o con el teléfono y no les imparten las lecciones que tienen que hacer. En momentos entran a las siete, pero el señor director se presenta como hasta las ocho, siete y media, ocho de la mañana. Y son las nueve de la mañana y mis hijos ya están en casa porque no tienen lecciones, el director los mandó para la casa. Este es el malestar que dieron a conocer madres de familia quienes participaron en el movimiento del cierre de la escuela Ida Caña Blanca de Palma Norte de Osa. Ellos no permitieron el ingreso del personal al centro educativo. Entre las molestias de los padres de familia están el abandono de la institución y la poca comunicación, por lo que solicitaron al Ministerio de Educación Pública que realice una investigación a la institución, ya que no se dan los informes anuales a la comunidad desde hace varios años. Le solicito por este medio al Ministerio de Educación que por favor haga una investigación en esta comunidad, porque debido a las injusticias que hay sobre las instituciones, sobre la escuela, este señor nunca ha dado una información completa. Creo que estos días se reunieron y pidieron esa información y se lo negó. Entonces le solicito a este ministerio que por favor haga presente acá en esta institución. Por su parte el director dijo desconocer el por qué hoy los padres de familia tomaron la decisión de cerrar la escuela y no dejarlos entrar. Más bien aprovechó para hacer un llamado a la población y padres de familia para que apoyen más a la dirección y los docentes. Yo lo que sí le digo a todos los padres de familia de esta escuela es que deberíamos de unirse más para lograr así los objetivos de mejor manera y poder sacar más adelante esta institución, ya que los recursos del MEP se han minimizado últimamente con el asunto de la pandemia. Toda esta situación que se ha presentado anteriormente nos está limitado en estas situaciones y poder resolver algunas cosas que hay que hacer. Pero yo creo que si los padres de familia se unen, los unimos junto a educación, dirección, docente y padres de familia, creo que podemos llegar a un mejor puerto y sacar adelante y ver esta escuela mucho mejor. Porque si los padres de familia hoy en día están alegando algo, entonces trabajemos y logremos que todos participemos, que no sean cuatro ni tres, como ha pasado en otras ocasiones, entonces tratemos de unirnos todos y trabajar por el bien de la escuela y de los niños. Diferentes autoridades del MEP serían presentes para analizar este tema.